Un gobierno democrático, participativo e inclusivo requiere de políticas públicas concertadas entre sus autoridades y la sociedad civil para generar el desarrollo sostenible de su región. Por ello, los integrantes de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza realizaron un panel forum, destacando el aporte de la sociedad civil y de sus autoridades para trabajar en temas de coyuntura. Yo creo que sí hay experiencias donde un Estado se está acercando a la población civil organizada y en algunos casos es necesario seguir trabajando por ello, seguir demandando desde las organizaciones sociales, seguir demandando esa participación por parte del Estado o esa atención a las demandas de parte de la población. En la actualidad cada vez son más los ciudadanos que aportan ideas para la resolución de conflictos, A diferencia de otros años, hoy de cada 10 jóvenes, uno participa con propuestas para el desarrollo de su región. Sin embargo, podrían ser mucho más. Yo creo que sí existe una participación, debería haber más participación, deberían más organizaciones estar involucradas en estos procesos. Están las organizaciones también sociales de base, están las organizaciones no gubernamentales que también están presentes, aquí hay varias. La sociedad civil y sus autoridades sí pueden trabajar en conjunto y para ello requieren conformar comités y participar activamente en las decisiones que puedan decidir el futuro de su pueblo o región.